Claro, ya que no tomo el sol en la vida real, lo hago en Hogwarts. En Hogwarts. En vez de sacar el COD que estén haciendo y así para entre dos años más sacarlo que no... No, no, ya no es eso. O sea, ya no es que te entiendo, ¿eh? Y estaría mejor, claro. Estás haciendo un COD, tienes más tiempo para hacerlo y lo sacas más completo. Ya no solo eso, sino que el Modern Warfare de ahora te puede seguir metiendo contenido sin problema. ¿Sabes? Es decir, no sé. Es que, ¿qué pasa? O sea, los Call of Duty y los Fifas al año son viejos ya. ¿Por qué? O sea, el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, se sigue jugando y es del 2018. El GTA V es de... es de... del 2013, de hecho. Y se sigue jugando. No, no. El COD y el FIFA son de un año. Son juegos que duran un año. Son de usar y tirar, vaya. No sé por qué. El FIFA sí porque el 80% de la gente solo se lo compra por el Ultimate Team. Pero que el Ultimate Team... no sé cómo funciona, pero debe ser algo que se puede actualizar, ¿no? Tipo, haces un... una mega actualización y lo cambias. Y quizá cada cuatro años, por ejemplo, sacas un FIFA nuevo con un cambio de motor o lo que sea. pero no entiendo. El COD de 2019 se ve aún en día de loco. Sí, sí, el COD del 2019 se sigue viendo muy bien, joder. Si haces un wipe en el juego la gente llora. Pero no se compran un FIFA nuevo cada año para el Ultimate Team. No empiezas de cero cuando te compras un FIFA nuevo. O se mantiene el progreso o algo así. Claro, como el Fortnite mismo. Claro, claro. Como el Fortnite mismo. Existe hace unos años, no de siempre. Los FIFA vienen saliendo uno cada año. Sí, sí. Antes no sé si era uno cada año. Entiendo que sí, claro, porque si está el FIFA, pues eso, el 11, 12, 13, tal. Supongo que sí. Dale, Morphe. Hasta ahora tú. Bueno, si vuelves. No, pues hasta mañana o cuando sea. ¿Qué pasa, Chris? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal el día? Yo creo que lo que me molesta de este monitor es tener la luz encima. ¿Cuál es eso? No mantienes nada, pero la mayoría de la gente se quejaría, créeme. Pero, o sea, no te digo que no, ¿eh? De hecho, o sea, te creo. Pero quiero decir, no le veo la razón de quejarse cuando te están haciendo un wipe, o sea, te están haciendo lo que tú haces pero sin pagar 70 o 80 euros. ¿Vas a cenar? Espero que cendes en directo. O perro. O sea, que aquí viéndome, quiero decir. Es verdad que soy un poco canario, ¿eh? Voy a hacer una foto porque Laura me pide foto. Parezco reguetonero. Joder, me voy a ir a cambiar el pelo, tío. De verdad. Vale, pues ayudadme a elegir otro puto pelo, tío. A ver. Es que no sé, yo fui y vi un pelo y dije, pues este. Las gafas están bien. Son gafas en plan, a ver, no John Lennon, pero casi. La madre, ¿qué coño he marcado ahora? La piel. No. La piel, no. Solo cambié el pelo y el color del pelo. Sí. Sí. Pero no sé si la puedo, no sé si puedo cambiar el color de piel. ¿Qué es mejor? ¿Sandenis o este pueblo de noche? ¿Sandenis, no? Creo que sí. Me están apretando, me están apretando los cascos. Yo creo que la cabeza a veces me crece. Hay días que la tengo más grande. La cabeza, digo, ¿eh? Murió para cenar, qué putísimo asco el puto de niño. No me gusta nada, ¿eh? Color de pelo, pecas y lunares, color de ojos, no, no, no. Chupa, maldita puerca, hasta que me revienten las bolas. Ven aquí, que te pellice el pescueso. Justo. Sabía que estaba pasando. Cada día en Ultimate Team añaden contenido a las 6 pm. El día que no sale buen contenido la gente llora y se queja para que te hagas una idea. la verdad es que apetece a la comunidad del FIFA, ¿eh? Es que con este pelo parezco un puto NPC, no me jodas. Con este también. que puto pelo me pongo. Que puto pelo me pongo. Tengo cara de ser de Slytherin Debería, la verdad Voy así, tío Voy así Si me preguntan qué me ha pasado Acabo de salir de una leucemia Deja a Newt Es que se parece demasiado A Newt Scamander Igual con el pelo negro Pues quizá Pero no sé, tío O me pongo Espérate ¿Me pongo así? No, ya sé Me pongo feminista Espérate ¿Dónde está? Te había un puto pelo rosa Joder De verdad De verdad que no sé No sé qué pelo llevar Es que no lo sé Lo quiero llevar así Más en plan No gris Pero un poco Pero no sé qué peinado, tío Voy con el de Newt A la derecha del todo rosa Voy así Voy así Decidido Este pelo está bien A tomar por culo Ya está Rubio Es que el pelo rubio Es muy dorado No me acaba de gustar Ahora pareces Italia Basta por culo ¿Tú te has cambiado o no? ¿O tú lo llevas igual? Es que el tuyo mola El mío no Yo no estoy contento Voy a empezar el juego otra vez Me sigues pareciendo Una persona que me gusta Ojalá poder ponerme Una puta máscara También te digo Estamos hablando de un italiano Un italiano no es persona ¿Se puede? ¿Me puedo poner una máscara? ¿Dónde? Es lo que me regalaron Por hacer Por enlazar las cuentas O algo así Discúlpeme El director me ha entretenido Y por las barbas De Merlin Veo que no pierde el tiempo Creo que Creo que la vendí De verdad Entramos Tras usted Profesora Ahora lo miro Ahora lo miro Pero creo que la vendí Porque no he recordado Tener ninguna máscara En el inventario Hay ampollón Efectivamente Sí, sí 32 centímetros y medio Eran, ¿no? Esta es la sala De los menesteres Solo aparece Cuando alguien La necesita De verdad Por lo general Yo no he dicho eso Pero bueno Eh... Inventario No Equipo Es para la cara Yo creo que la vendí Yo creo que la vendí ¿Qué coño tengo? ¿Qué pasa? El cursor en la cara Luego cuadrado Como cuadrado O sea X A ¿Esto? ¡Ah! ¡Hostia! Porque tiene el transmog Me cago en Dios Claro Joder No me acordaba Puta madre Voy así Así mejor Tienes lo de las artes oscuras En todo Máscara de las artes oscuras No máscara de calavera Adornada con filigrana de plata A ver A ver A ver ¿Cuántos legendarios De artes oscuras? No Pero las artes oscuras No Cuállate Duendes Highlands Pociones Artes oscuras Solo hay uno Ah A ver Un segundo Vale Hay dos Sombrero Y sombrero de guarnición Un puto yelmo Que sí Esto es increíble Esto es increíble Hacerlo invisible ¿A qué te refieres? Ah, vale El accesorio Claro, sí Llevas las stats Pero no No Pero no se ve Sí, sí, sí Bufanda del primero de la clase Oye Se puede ser más Repelente Que tener una bufanda De primero de la clase La madre Buen mango ¿No te gusta? A mí me mola El repelente Niño Vicente Claro Ahora te es oscura ¿Perdona? Bueno A jugar a Dark Souls No sabía que estaba jugando yo Al Demon's Souls Hostia, tú Dios Perdona ¿En qué pasillo está En qué pasillo está El dragón Que tengo que matar? ¿Qué es esto? Ah, esto es el uniforme Conjunto de las artes oscuras ¿Dónde está la hoguera más cercana? Esto se merece una puta foto, ¿eh? ¿Te vas a jugar y no verme a mí? Pues me parece muy mal La verdad Una pregunta Para el mango Hay Ay, no hay apariencias Y bueno Igual Laura lo sabe No sería raro Este mango ¿No es un poco como de Hitler? Y la pregunta es ¿Y? Nada, voy a ir con este Que me gusta Que tiene de malo eso Con la sala sin querer Si es que lo hacen Se me había ocurrido Cómo sugerirle que la buscara Pasar junto a esta pared Pensando en lo que necesita Pero ha conseguido Que aparezca la sala Sin ayuda Ya que estoy aquí Deberíamos aprovechar el momento ¿Dónde está Y... Es cachada Debería de pasar sigilosamente Y seguir adelante ¿Dick, profesora? Ayer jugaba al FIFA Y te miraba Pero de algunos partidos De verdad La verdad Me sale mal Lo siento Lo siento Lo que pasa es que Mi hermano es así de simpático Él cuando jugaba Al Guild Wars Y Shokas jugaba al WoW Estaba con el Shokas Y el Guild Wars de fondo O sea, perdón Estaba con el Guild Wars Y Shokas de fondo Pero conmigo no Aquí está Renala ¿Renala? Orrania ¿Evanesco? Eso es un banco, ¿no? ¿Evanesco? Renala Bueno Irrani Irrani ¿No conoces el... Vanesto, tío Es un puto banco Y si lo dices por lo de Renala Es la del Elden Ring Lo que pasa es que En el Elden Ring Todo el mundo se llama igual Está Renala Está Rania Rania También está Godric Godfric God... Godric Godfric Go... Es que... Me... Es que repito 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 nombres Aquí Hostia, no sé dónde ponerlo Esto Aquí Godfric No Godfric Es que se llaman igual Yo qué sé No he jugado el Elden Ring Ni tampoco vi nada Hostia, pues Es juegardo, eh El Elden Ring, la verdad O Godric O Godfric Y Godfric No existe entonces Pues mira Para el DLC Para el DLC Que le metan un... Un nombre así O sea, que metan un personaje nuevo Que se llame así Es que lo tofeo Por cierto, Gerard Eh... Te vas a pillar el... El... The Forest O cuando salga O cuando no tienes pasta Que sé que a ti el primero Te mola bastante No puedes tener más cuidado Algunas intentamos descansar Cállate Que eres un puto cuadro, tío Sale Dentro de dos semanas, creo Pero es Early Access No sale el juego como tal A ver, yo lo jugaré en directo O sea, que si te lo quieres mirar Primero Cuando yo lo esté jugando Y tal Pues ahí lo tienes Pensé que me estabais faltando Pero nada Vuelvo a mi cigarro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Faltando de qué? ¿Qué hablas? ¿Qué fumas? ¿Tú te crees que me metería contigo, Chris? ¿Eh? Subnormal Ay, sí, go Espero que no sea tan inestable Como aparenta Creo que no sea tan inestable Aparenta Coño, que esto está lleno de cosas Ay, f*** Ay, f*** Mostrías, pillo esto No, 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 no Que bonito se ve con el Con el ray tracing Ojalá hubiera un botón para activar y desactivar ¿Cómo puedes manejarte por aquí Si no eres un elfo doméstico? ¡Rebelio! ¿Qué era eso? ¿Era un snitch dorado? ¿Cómo? ¡Sí, míralo! ¡Está ahí! Lo oigo, pero no lo veo, tío Hostia, claro No tenía en cuenta eso No sé cuáles son los requisitos Igual al principio son altos Por el tema de que está en early access y tal Y no estará pulido todavía No lo sé Espérate, que ya sé lo que puedo probar El primero le cuesta Ya Bueno, yo te lo decía por si no sabías Que salía Que salía dentro de poco Por si te interesaba Pero bueno, yo qué sé Si quieres verlo un ratillo ya te digo Yo probablemente lo juegue Bueno, probablemente no, lo jugaré en directo Vaya Porque me apetece bastante Y el primero me flipó mucho Me cago en Dios ¿Quieres no entrar? Joder Que no te digo que entres Que tienes una hit Tienes una Es muy raro, tío Ahora Debería La snitch Es que está ahí La cosa es ¿Cómo paso al otro lado, tío? Subiendo ahí, quizá A ver No ¿Cómo puedo pasar, tío? Pero es que empujar esto no sirve para nada ¿O sí? Dios No No lo puedo levantar En plan Para poner uno encima del otro O algo así Que no se No se me ocurre nada, tío ¿Desaparecer la caja? Eh ¿Esta? Ah, pero ¿para qué? No Lo que tendría que hacer desaparecer Es la puta madera esta ¿Y esta la puedo hacer desaparecer? Tampoco O sea Lo había pensado y tal Pero Ya me imaginaba que no La cosa es Wait Pobre Pobre Ah Que hay una pared invisible Ah, que hay una pared invisible Porque hay una puta pared invisible Tío Esto me toca los huevos Que flipas, eh No será que estoy lejos No será que estoy lejos Tipo A ver, ahora Con Dios Con Dios ¿Dónde lo abren, Chris? No, no, no No sé No puedo pasar Por sus cojones morenos Vaya Porque es que realmente podría Que además no hay ningún Punto camino Yo no entiendo Yo no entiendo nada Y se coge aquí Porque sí No sé No entiendo No entiendo Me apetecía La snitch dorada esa Pero es que Si no No le veo la La lógica a esto No sé Cuestión al campo No sé De que eso existía todavía Yo pensaba Que se habían Como sustituido Por Que era Por Carrefour Creo que era Pensaba Que se lo habían Comprado O algo así Porque se llama Polla Este personaje ¿Es la nueva Incorporación? Sí Así es Es un gran honor Para Dick Dick es amigo mío Desde que era estudiante De segundo año Descubrimos esta sala Juntos Le hablé de usted A Dick Creemos que podrá Aprovechar bien Esta sala Igual que hice yo Dick ¿Serías tan amable? Por supuesto Profesora Weasley La sala De los menesteres Siempre estará Equipada Para las necesidades Del buscador Es inmarcable Por lo que No aparece Ningún mapa La mayoría Se encuentra con ella Por accidente Si es que lo hace Porque no hay Un duende Que tenga la voz Que le toca Parece que has accedido A ella En su forma De la sala De las cosas Ocultas Estaba pensando Que necesitaba Un lugar Lejos de las miradas Indiscretas No es la misma voz Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito Es un lugar Donde pueda ponerme al día Con mis tareas escolares Sin distracciones No, bien La sala puede proporcionarte Precisamente eso Bien Hay que centrarse En lo que necesitas Cierra los ojos Y Imagina la sala Exactamente Como la necesitas Creo que es el mismo Actor de doblaje Festa Puta madre Vaya salón Se ha conseguido Un magnífico lienzo Para trabajar Joder La verdad es que sí Uy Estoy deseando ver Lo que hace con el espacio Vaya Parece que la sala Le ha proporcionado Una mesa de descripciones Excelente Puede identificar Prendas de vestir Desconocidas Siempre hay que entender Los efectos De cualquier cosa Con la que uno se vista ¿Por qué el ray tracing Se ve así? O sea ¿Por qué los reflejos? Has desbloqueado La mesa de descripciones Úsala para revelar Las propiedades mágicas Del equipo no identificado Que hayas descubierto Ah, de puta madre Sí, no De la sala me acuerdo Vaya De la sala me acuerdo Me tengo que ver las pelis Otra vez Porque las vi hace Cuatro años igual Última vez Supongo que la mesa De descripciones Será útil Claro Espero que la haya Aprovechado Le voy a dar Una breve lección De invocación Es posible que Igual no es ante todos ¿Invocación? Sí Es la sala de los menesteres Sí, sí, sí Hechizo de invoca... ¿Cómo? Hechizo de invocación Muy bien Al invocar objetos Más complejos Necesitarán lo que se conoce Como hechicería Las hechicerías Son como las recetas Enumeran los ingredientes O recursos Que se necesitan Para invocar Tremenda Dungeon De PDSM Me montaba yo ahí No por nada No por nada No me apetece Por el mismo motivo Por el cual El escritor O los escritores De los diálogos De este juego Son de sexto De primaria Pero bueno No, pero tengo que apuntar A algún sitio O algo así ¡Hop! ¿Cómo, cómo? A ver, un segundo Me estás diciendo Que puedo decorar esto Como me salga de los huevos ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Puesto de pociones Científico pequeño Puesto de pociones Botánico pequeño Puesto de pociones Ecléctico ¡Gótico! Vale, lo que pasa es que Lo que quiero hacer es Verlos La madre Ah, vale Ah, esto está guapísimo Juego a los Sims En el puto juego este Es brutal, ¿no? Tiene de todo este juego El botánico no me gusta Este Cambiar color Venga, hombre Venga, hombre Qué fuerte Un ojo para la magia negra Y otro para la oscura Puede ser Pacetas saltarinas Herbología Jardinería mediana Grande Compostadores Puesto de corte Vale No puedo colocarle Ah, vale ¿Cuál es la parte Frontal? ¿Esta? ¿Cuál es la parte frontal, tío? ¿Esta, no? Sino que sí Vale, esta es científica Botánica Ecléctica Y gótica Me gusta más la botánica Si vamos a plantar Lo suyo es que sea botánico, ¿no? Digo yo Lo que voy a hacer es cambiarle el color Obviamente Ahí Esto está guapísimo, eh La descripción ya está Adornos de pared Tablón de Quidditch Pero si no podemos jugar a Quidditch ¿Para qué coño queremos el tablón de Quidditch, tío? Pero ¿cómo que no? Tan grande es ¿Tú me estás contando, tío? Es que lo quiero en plan En un rincón o algo así, ¿no? Qué rabia, tío Espérate ahora para que esté en medio Hay un cristo de cosas, eh No es broma Ahí hasta muebles No tiene ningún tipo de sentido Adorno de temporada Te flipamos, Dic Dic estará aquí Para responder cualquier pregunta Que pueda tener No subestime sus conocimientos Consultaré con Dic Cualquier cosa que necesite Gracias Buena suerte Me quedaré un poco más Por si quiere aprender Otro hechizo de transformación Para usar en la sala Ya Claro Yo es que no sabía A ver, macho Ahora resulta que tengo más cosas Yo es que no sabía Que se podía hacer esto aquí ¿Sabes? Entonces por eso me he quedado Flipando, vaya Es decir, en un juego de este tipo No te esperas poder O yo al menos no me lo esperaba, tío Poder Poder hacer esto Lo suyo es que se fuera Los cuadros me dan un poco igual Pero bueno, luego lo miro Mesas Esto quería yo Uh, estatuas Ojalá, ¿eh? Tener estatuas En algún momento Tenemos que Tenemos que meter Estatuas Vaya Vale Cuando tenga más ideas De ver qué pongo Ya lo Ya lo pensaré A ver Porque puedo poner muebles Y tal Pero es que no sé Realmente Qué poner Wingardium Leviosa Para qué ir, ¿no? Aprender Wingardium Leviosa La profesora Weasley Quiere reunir Vale Recompensas Hechizo de alteración Hechicería de invocación Hechicería de invocación Vale Esto Las secundarias Ya digo Quiero intentar hacerlas Por las mañanas De hecho Igual voy a hacer la principal Porque es que si no No me lo paso nunca Ya que he empezado A jugar más tarde Voy a ir avanzando A ver Debo tener un viaje rápido Aquí O algo así ¿No? Un viaje rápido De hecho No hace ni falta Vale Está en el aula O sea En el aula no En el ala De astronomía ¿Pero dónde? Tipo ¿Qué TPS este? Se supone Que hay un TP ¿Pero dónde está? Es que el mapa este Es un poco una mierda Deberías poder seleccionar Otro tipo de mapa Ah Que el TP Lo tengo debajo Habla de encantamiento Eh Vale Pues a ver Vale No sé No sé Por qué No puedo Te lo debería seleccionar Mejor Eso es lo que tiene Este juego Hay cosas Que no te Selecciona Espérate Espérate Se supone Que hay un TP Aquí Pero está más arriba Hay que estar Arriba del todo ¿No? Corre de astronomía Aquí es más rápido Vaya Porque es bajar O sea Te TP Aquí Bajas Pim pam pum Pasas sí o sí ¿No? Sí o sí No Bueno sí Pasa sí o sí Puedes pasar sí o sí Vale ¿Qué pasa? Un otro día Hablamos Ah Esperaba verle. Ha vuelto. Por fin. El ministro Spavin habla por los codos. No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes. No quería oír nada sobre duendes. Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia. El retrato de Eldritch Diggory de la Sala Común me habló de su sobrina nieta, Helen. ¿Sobrina nieta? Sí, antes era Auror. Bueno, me llevó a Azkaban para conocer a Anne Cisby. ¿Ha ido a Azkaban? Toda una experiencia. Pero es que Anne conoció a Richard Jackdow en vida. Así que tuve que dar con su fantasma. ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y... Pues se lo va a contar todo de verdad. ...encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí. Y como Jackdow había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas, encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción. Ah, y tenemos que llevar el libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!